Hola chicos, bienvenido a la aventura de Rafa, aquí estamos con otra invitada especial, otra invitada especial que es Josefina. Josefina, dale calor. ¿Quién es Josefina? ¿Quién es Josefina? Mi abuelita. Su abuela, claro. Que esa la vi, la que va a salir muchas veces, va a salir más que todo. Fíjate, mi abuelo dice que no salgo, que no sabe, que mira dónde está. Esa es mi madre. Su padre. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Venga, oye, vamos a empezar. Vamos, el jugón, esto, el jugón ya lo he visto. Pero digo, ay, que tengo que hacer un vídeo para YouTube. Y lo dejaba así y ahora, pero primero me voy a enseñar el álbum y después se enseña el jugón algo. Ok, ¿cuántos álbumes? No, este es el álbum. O mira, os voy a decir una cosa, que si queréis comprar una caja o algo, comprarla para septiembre, que ya vienen los nuevos. Y aquí en el álbum, te ahora os voy a contar una cosa cuando lleguemos al sitio, que se han equivocado en una cosa. Y lo voy a contar ahora. Pero a lo mejor al principio, a lo mejor al principio vienen los que luego no van a salir. Aquí en el álbum, entonces, tenés que salir una cosa, pero para septiembre o algo lo van a enseñar, ¿cómo era, mamá? No me acuerdo. No lo acordamos, pero cuando se me acuerde. No me acordamos. Mira, pero vamos a enseñar las páginas ya. Mira, chicos. Empezamos con lo de los jugadores, siempre. Aquí está, esto ya sabe lo que son, de los entrenadores y de todo. ¿Qué? ¿Ahora no ha terminado? ¿Ahora cuando ha terminado? Pues yo creía que ya había terminado. ¿Qué no quiero decir? No me puedo. Era en este club de Bilbao. El Atlético de Madrid. Acuña. Vale. Abuela. Atlético de Madrid. Por lo derecho. Barcelona. Barcelona, Barcelona. Real Betis. Real Betis, Real Betis. Abuela. Me está tirando el Celta de Vigo. Celta de Vigo. Ole, 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 ole. El Eibar. Eibar. El más bueno. No en el bar. No en el bar. Eibar. 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 Que se ve bien y agrada más. Español. Español, español, español. El mío, el mío, el mío. Mira, mira. Que está atropellando el vídeo. Tenemos que hacer el mío. Granada. Granada. Tierra soñada por mí. Reganes. ¿Te la ves? Hostia, a la vez. A ver, el vídeo es muy bien. La verdad es muy bueno, eh. Levante. Levante. La tierra por delante. Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Tenemos la nariz. Mallorca. Mallorca, es la tierra más hermosa, más hermosa que soñé. Osasuna, toda una, toda una. ¿Cómo? Pues yo voy a una. Real Sociedad. Real Sociedad. Sevilla. La que me viene a mí muy bien. Humano. Valencia. Sevilla. Vaya Rodrí. La Maravilla. Valencia. Villarreal. La de las flores. Villarreal. ¿Te ha pasado uno? No. Que lo has hecho. Vamos a... Ahora en la otra. Voy a dormir. Va a dormir. ¿La que le pica la nariz? Todo va por mí. Todo va por mí. Venga, ahora por la serie. ¿Esto no es que se ha ha sido un chiste? ¿La Pan? Sí, sí, sí. Es lo del oro, la de la serie O. Sí, sí, ese es el oro. ¡Oro! La de la liga 1-2-3. 1-2-3. Que lo diría yo. Quería venir aquí otra vez a Córdoba. Es la primera aquí. Pero qué mala suerte. Ahora, como siempre pasa. Lo va, lo va, lo va, lo va. Últimos fichajes, vale. Los últimos fichajes son algunos equipos, varios equipos. Ah, vale. Un político como algo aquí se llama adicapital, decapital, o sea, te cortas de la cabeza el ámbito. Y aquí los chicles, que compras, estas son unas cosas de chicles, que tú compras chicles, y a ti te vienen unas cosas así como esta, pero que como no me gustan los chicles, esto... Los álbumes, ¿sabes lo que no me gusta a mí? Que tengas dos dineras y siempre falta una. Eso es no. Hay que estar honrados. Si te gastan un dinero a los angelitos y todos tus padres, y luego les falta siempre una. Que no aparece. Me espéjim. Yo, me estoy pedido, yo. Hola, perra. Hoy, 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 hoy. Empezamos. Abuela, cuando tú la hablas, tú dices, vale. Y tú empieza a hacer así. Empezamos. Y yo te ayudo, ¿eh? Tú, Mare. Verín. Tú lo pones así, y yo te digo el nombre, ¿vale? Vale. Banega, de Sevilla, Tello, Abuela, Abuela, Tello, de Real Betis, Barrián Gil, de Sevilla, el Almerín y el Cádiz, el Escudo de la Liga 2T, Jonathan Silva, de Liganes, y Morales, de Levante. Ahora voy yo con los míos. Yo te ayudo. No, no, tú no me ayudas a nada. Esto voy yo. Enseñó la caraca. Mira, mira. Rochina. La fina. La más fina. Sergio. Ah, Sergio, Sergio. Me gusta mucho, mucho, mucho. So. Y todo el código es... Lobotran. Lobocan. Esto no se lee. Lobocan. Lobotran. Lobotran. A ver, te lo debo. Yo, yo lo... Tras. Lo tras. Apunto en la A. ¿Pero qué? Porque yo doy de eso, no sé A duri Acento en la i Marqué, marqué Marqué la Que me toque la lotería Que me toque la primitiva Que me toque la bonoroto Y no me toca nada Ya está, ya José Luis Medilíbar Que bien lo dicho, eh Esto es que a mí Afuera que era un sobre tuyo Yo ahora mismo no estoy entendiendo Es que tenía aquí tú Yo tenía dos Serán estos, tú abiertos Ah, pues mira, aquí queda este Este y este Ah, vale No he dicho nada más que uno Tu madre me ha trucado Este se ha leído, ponlo uno Ahora, yo he abierto ya los dos Venga Sergi Gómez De Sevilla Sí, sí, sí ¡Baba! ¡Baba! De Mallorca Mallorquín Bueno, sí Aitor Aitor de Levante Aitor Fernández de Levante Coquelín De Valencia De Geneva Algo así ¿Cómo se llama? De Getafe No Y Raillo Raillo Mira, y Raillo De Mallorca Bueno, nos quedamos Sí, que a pie le lo compras Abuela sigue Ahora me toca a mí Sí Estoy yo Me toca a mí Me toca a mí El segundo voy yo ¿De lo pasa todavía nada? Venga ¡Baba! ¡Otra vez! El babá Mira, donde está el babá Espérate, espérate A ver, yo qué culpa tengo Si es que salen repetidos Y luego al final Siempre faltan Los álbumes estos No nos debían decir Que se quedaran Sin salir los números Mira, mamá ¿Babá? Babá Síntola Raillo ¿Qué, Raillo? ¿Otra vez? Raillo ¿Otra vez? ¿Vas a ir saliendo más Que repetidos? Unai García Un chavalín Muy bueno para Verlo jugar Y El fútbolín Y vivir Tony Villa Villa, Villa A la barriga A la barriga A la barriga A la barriga ¿Qué habla, mamá? Núñez David García Este No me lo quité David García García El que le pica la barriga No El que ríe No querría Siste Sisto O que ríe No querría Del Celta Yury Yury Mamá Yury Del Atleticlub Sí David García Otra vez Tío Pero de los Asuna Hombre Que dicha Mi abuela No lo entiende Hernán Hernán Pérez Parera De Mallorca De Mallorca De Mallorca Y Nacho De Mallorca Ay, aquí vienen unos muy bonitos ¿Esto qué es? Este es un codillito El escudo Escudo de la DC Club Abuela Mamá Mamá ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Este es un codillito que te dan premios Un código O venga Premios mientras más mejores Diga Que a mi niña A mi niña le gustan todos Venga A ver Venga, vamos A ti, a mí no Vale Andrés Fernández Enseña las fotos Vale, es figurífico Vale Vale, vale Sergio González Sí No pasa nada Está bien No Es un día 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 Bernardo 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 Es que No veo bien Ya estoy muy mayor Claro Es un día 74 años ¿Se acuerda? Y soy hija de Espiel Un pueblo de Córdoba Que ahora vivo en él Es más pesada que una vaca Casemiro Casemiro Mira Casemiro no Mira Chabalines jóvenes Tengo un nieto Que estaba jugando de portero En los niños Adán En los niños Porque tiene 12 años Pero juega Más bien De aquí de Córdoba Yo nací en Espiel Pero estoy en Córdoba Córdoba Yo estoy aquí Y nací en Espiel Y vivo aquí Abuela Abuela va a aburrir A los que te estén viendo Venga Aquí tenemos más No, no Esta mañana Ayer Compré dos Por la noche Y hoy he comprado uno más Por la mañana Mira primero Hobbit Fuku Iñaki William Y no voy a decir Manda Porque Vamos Y esto vamos a hacer otra cosa Para gustar Con jugo Esto No Esto 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 Aburrí Pero Para el siguiente Ahora vamos a hacer otro Ahora vamos a hacer otro video Vale Que bom Que mi abuela me va a ir grabando esto Y vamos a ir pegando Y voy a ir pegando yo Vale Un besito Y ahora nos vemos Nos veremos otra vez